4, 2, 1, tiempo que se crió en la calle cállate raperos no hablí de historias al frente de mi abuelo alto que te enseño yo sigo mis sueños y ese es mi anhelo dejarte en el suelo yo querello primero que todo antes de que mi trabajo a su persona no es broma a mi sabe que este estilo brota desde el abajo en la tierra viene aquí en el mando reparto tanto flow que siempre encanto cuando me ah alto que yo no tengo horario venís de la calle yo vengo del subterráneo hermano que me hablais de tu abuelo estoy seguro que da mucha más cara que va en la competición en la competición yo soy el Dory Vastar pedazo de weón le acepto la canasta de tu improvisación si habláis de bocón mi flow pega como magma oh pega como magma o el Dory Vastar créeme hermano muchito te falta te falta llena hasta la trencita rapeamos sema una rima que siempre sale bonita alto que hermano que la vengo a clavar alto que ya bull esta te la vengo a demostrar que me hablais de canasta y la weá te hago un gancho de la muerte llámame Karen a tu llamar mi estilo mamérico y alto que sorprende armamento bélico este que tiene y te sorprende yo soy el Dory Vastar porque soy esquizofrénico y nadie me entiende nadie te entiende pero a mi si yo soy el red yate la faca me conocí un saludo pa mi gente fue en caldo city yo empece en el flow haciendo grafiti hermano alto que te me dijo que yo hoy lamentablemente compa vos si iré un toy que hablais de esquizofrenia y nadie te entiende aquí te entiendo yo y llámame Sigmund Freud TIEMPO un aplauso un aplauso caro decisión de jurado a la apuesta de 3, 2, 1 un aplauso caro un aplauso caro replicante el pro final hermano soy el rey tias rey tias el propio rey tias oye 7 de julio voy a transformar la música voy hermano yo vivo por ahi voy jajajaja yo voy que cabro 4x4 6 pasadas 4x4 6 pasadas la replica ya ya mira 1 alerta 1 3 2 TIEMPO mira como te rapeo con habilidad hoy día el esquizofrenico va a ver la realidad que es esta mi rap en cesta ve estos 3 puntos que en tu cara se conecta no entendí como estoy improvisando que veo la realidad compa vivo soñando así te rapeo hasta el suelo me levanto así como te aplasto vos quedaste en blanco yo no quedo en blanco ni siquiera cuando no pienso siempre ando rapeando soltanto el sentido que siempre suena muy intenso me condenso como la chica de santa por la mañana para tu hermana yo siempre rapeando con mi mente que siempre te deja en la rama me dejan las ramas oye mono el que mas sabe juro quemando las hojas marihuana y vos sabe y la clave la tengo toda la semana este no sabe mi pana este no sabe yo si le pongo aguante tu tienes tanto frio que hasta viniste con guante mi estilo si quiere poner el flow que abriga esta buena la chaqueta vidas ah si ahora felicita mi estilo no me abrigan los guantes me abrigan mis amigos con todo el sonido me la celebraste y admitiste que yo tengo mas estilo que tienes mas estilo si si el sensei te abrigan tus amigos puta la wea gay que es el sensei maestro roche aqui esta la soltuga everyday cállate gusano entonces te reparto el hardcore y te genero famo cada vez te gano vos dijiste que era gay no confundais esa wea con amistad y hermano amistad y hermano y puta que bonito si asi te juntais yo no necesito invito grito y la hago solito rimo en ritmos quien se saca un aaaah aaaah 3 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 uno y que va a dar el grito pero yo creé ese weah yo soy el pintor estoy maldito alto que necesito una concentración de la gente porque alto que me explico lo hago diferente lo hace diferente y así en cualquier parte un pintor le falta mucho para compararse con Miguel Ángel voy a pintarte hasta arriba la celestina mira mi flow que llega desde arriba pero con Pablo Blanche antes del graffiti mi pana mi rima es mucho más que improvisada pa' hablarte de rayar con graffiti yo soy XL y te mato a lo Donnie Montana TIEMPOOOOO maldito Ero Push Climb noo cabrón ya cabrón ya cabrón la decisión mejorada a la vuelta de 3, 2, 1 REPLICA DOBLE TEMPO saludo para los cabros segunda réplica DOBLE TEMPO DOBLE TEMPO DOBLE TEMPO DOBLE TEMPO DOBLE TEMPO grábame grábame afuera noo 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 aguantate noo oye no vamos vamos